Hola, soy Cindy Castro. Los estaré acompañando en el proceso de la creación de sus velas artesanales. Aprenderemos a decorar y aromatizar nuestros espacios y también a regalar experiencias a familiares y amigos. También haremos de este proceso un negocio rentable y aprenderemos a generar ingresos con nuestras velas. Es muy importante que sepas que no necesitas experiencia para la creación de estas velas, solamente ganas de aprender. Iré con ustedes paso a paso explicándoles todo lo que necesitan para la creación de sus velas artesanales y cómo ponerlas en viento. Te espero en el curso. No pierdas esta gran oportunidad. Ingresa ya.